Hola, soy Jennifer Veras Gómez, vivo en Barcelona y justo hace un año que me hice una intervención con el Dr. Aroca. Sin duda alguna, es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mucho tiempo, y la deseaba con toda mi alma, ya que he tenido dos embarazos. Además de hacer mis deberes, averiguar sobre el Dr., indagar, yo lo seguí hace siete años y decía, tiene que ser con él, si no, no me hago nada. Y finalmente logré mis sueños. Pionero con el J-Plasma y su aplicatura abdominal, estoy tan agradecida de volverme a dar una segunda oportunidad y de hacerme resurgir como el ave fénix entre las cenizas. Nadie sabe la satisfacción tan grande que es irte y venir renovada, nueva, confiada, hermosa, después de un mes de recuperación. Le doy muchas gracias a él y a todo su equipo al completo, porque son maravillosos y súper profesionales. Me trataron no como una paciente, sino como una familia. Le doy gracias a él y a Dios que me lo siga bendiciendo para que siga trabajando y haciendo estas obras de arte con nosotros, dándonos una segunda oportunidad a todas esas chicas que queremos una segunda oportunidad. Él es para mí el mejor, hace un trabajo impecable junto con todo su equipo. Que Dios me lo bendiga a todos y si algún día tendría que hacerme otra intervención, volvería con los ojos cerrados, sin duda alguna, donde ustedes. Os quiero mucho, os mando un súper beso. Gracias. Gracias.